Amigos, ¿cómo están? Pues un programa más de fin de semana y bueno, el clima está así muy soleado, pero con un aire muy frío. Seguimos en pleno invierno, todavía seguimos en esta temporada de frío aquí en Gilotepec y creo que en toda la república y espero que pues se la estén pasando bien. Muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar a abrirnos, mejor dicho, abrirnos las puertas de su hogar y de su negocio. Un cordial saludo de todo el equipo de fin de semana y bienvenidos a su programa con sentido aquí en la zona norte del Estado de México. Saludo muy cordial para la gente de Guadalajara, Jalisco, allá en la Jaliciense TV, así como también al canal 21 de San Juanjo de Torres, aquí en el Estado de México, al bello municipio de Suyaniquilpan que está aquí de vecinos y a nuestra villa de Canalejas, que es hermoso. También saludos a toda la gente que vive en Canalejas y pues estamos muy contentos de presentar este programa que hemos preparado como siempre con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho cariño y sobre todo con el esfuerzo que ustedes merecen y que nosotros lo damos con mucho gusto a todo el equipo. Bueno, pues también hay felicitaciones a una colaboradora nuestra que está cumpliendo años el día de hoy, nuestra colaboradora, la doctora médico veterinario Estela Graciano José. Ay, también que creen que la realizadora de, bueno, que fue antes de nuestro programa y que ahora se integra un nuevo noticiario que va a haber a partir del 2 de marzo, 360 Noticias. Ella es coproductora y es la licenciada Jessica Gómez Herrera que cumple años el día de pasado mañana. O sea que hoy es 17 el 19 de febrero, 19 de febrero. Felicidades, Jessy. Y bueno, pues a todos ustedes que cumplen años, le estamos anticipando muchas felicidades. Bueno, pues el programa lo hemos tratado de integrar. Sucedieron acontecimientos muy interesantes el fin de semana pasado. Pues asistimos a una moda, una boda multitudinaria, ¿verdad? En la cual hicimos entrevistas a las parejas de todos los sabores y de todas las edades, que fue muy interesante su punto de vista, así como se llevó a cabo la ceremonia. Y después la recepción que se organizó, en la cual me pareció muy bella y sobre todo muy humana, ya que hubo convivencia familiar. Y ustedes lo van a ver. Está tan magnífico, así como también hemos asistido a los eventos de corte político, porque se hizo aquí en nuestro municipio. Fue sede de la reunión del Gabinete Regional Número 8, con sede en Islahuaca, pero que ahora la recepción fue Jirotipe. Ya tendrán ustedes una reseña en nuestro noticiario. Y bueno, números musicales. En fin, ¿qué les podemos decir? Hay muchas cosas, muchas sorpresas. ¿Está usted dispuesto a ver nuestro programa fin de semana? Pues adelante. Ya tiene usted sus tortitas, sus churros, porque ahora con este frío y un chocolatito caerían muy bien. O bueno, pues si usted quiere subir de peso, pues hay frutitas muy ricas, ¿no? Para la dieta. Bueno, pues ya no me queda más que decirles, pues estamos en fin de semana y que se diviertan. Aquí comienza su programa fin de semana. El agua mantiene la vida sobre la tierra. Todo lo que conocemos depende de ella. Nuestro planeta es 70% agua, pero el 97% es agua de mar. Y solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, todo el 99% está inaccesible bajo la tierra, atrapada en glaciares o ya está contaminada. El 1% que queda es el agua de los ríos y lagunas, que es de la que dependen casi todas las plantas y animales del planeta. Los seres humanos consumimos más de la mitad. ¿Qué significa esto? Que si el total del agua en la tierra fueran 100 litros, a los seres humanos nos tocaría solo media cucharadita. El problema es que cada vez la desperdiciamos más y estamos agotando las reservas de agua mucho antes de que puedan regenerarse. Al abrir la llave de agua no nos damos cuenta. El agua está ahí siempre y nunca nos preguntamos de dónde viene. La verdad es que los lugares que nos proveen de agua están en crisis. Usamos tanto en las ciudades y contaminamos tanto, que si seguimos así, estamos poniendo en peligro el agua para el 80% de la población del planeta. El día de hoy, una de cada 8 personas no tiene agua potable. Para el 2025 serán 3 personas y 3 más tendrán que racionarla. Todos necesitamos agua potable para vivir. El agua sucia ha matado a más personas que todas las guerras juntas. Cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable. La misma agua que tenemos el día de hoy es la que estaba aquí hace millones de años. La tierra tiene un equilibrio perfecto. Nosotros estamos destruyendo ese equilibrio. Juntos hemos creado este problema con el agua que desperdiciamos todos los días. Y solo juntos podríamos solucionarlo con el agua que ahorremos todos los días. Una sola persona que cierra la llave mientras se cepilla los dientes ahorra 100 litros de agua al mes. Una sola persona que usa la lavadora con carga completa ahorra 3,800 litros de agua al mes. Una sola persona que recicla la batería de su celular evita que se contaminen 600 mil litros de agua. Una sola persona que utiliza productos biodegradables sin potasio ni sulfatos permite que toda el agua que utiliza se reintegre a la naturaleza sin causar daño. Si una sola persona puede hacer un gran cambio, imagina si lo hiciéramos los dientes ahorra 100 mil litros de agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. Una sola persona que utiliza el agua al mes. ¡Gracias! ¡Gracias! Los contribuyentes de este impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo. Tus contribuciones ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Ayuntamiento Constitucional de Quilotepec, 2016-2018, trabajando para ti. Gracias por tu confianza. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora parece una estrella más. Un gran centro comercial. Con Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club, la gran supertienda en Quilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Quilotepec, que le ofrece reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Quilotepec. Servicio Barrales. Tecnología europea en puertas y ventanas. Somos fabricantes exclusivos en línea española, con más de 30 acabados en aluminio, barandales de cristal templado, acero inoxidable, canceles de baño y domos. Presupuestos a domicilio sin costo ni compromiso. Visite nuestra sala de exhibición. Estamos ubicados en carretera Quilotepec-Istlahuaca, kilómetro punto 5, frente a la policía estatal. Ya está en Quilotepec el restaurante vegetariano Vaz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana, como ensaladas, tajos, sopes, verduras salteadas o al vapor y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Vaz Natural. Lo mejor en comida vegetariana. El estudio de arte y ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, taitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness, como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba en jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, picampeón mundial de pole dance. Marielena Tavares, importante instructora a nivel internacional. Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres. Y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de arte y ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. El pasado sábado 13 de febrero, el Ayuntamiento de Gilotepec, a través del Instituto de la Juventud, realizó el evento Nuestra Boda, Nuestra Certeza Jurídica. Este evento casó por el civil a 30 parejas de manera gratuita. Además, los exámenes prenupciales corrieron con un descuento por parte del Laboratorio Biomedics. La boda comunitaria contó con la presencia del licenciado Noé Martínez, oficial 1 del Registro Civil. El director del Instituto de la Juventud, Roberto Virch y Sánchez, síndicos, regidores y demás autoridades. Posteriormente, se realizó una comida en el Parque de las Secuoyas, que corrió por parte de los familiares de los recién casados. Donde el profesor Felipe Vega Becerril, presidente municipal de Gilotepec, felicitó personalmente a cada pareja. El evento fue amenizado por el dueto Emanuels. Reportó para fin de semana Julio Morones. La Asociación Civil por Amor a Gilotepec acudió al Hospital General del Municipio el sábado 13 de febrero, donde se repartieron bufandas y cobijas para niños y personas de la tercera edad. La presidenta de esta asociación, Blanca Reina Margarita Pérez, el licenciado Jesús Baltasar Hernández, secretario de la misma, el tesorero Eduardo González Corona y el ingeniero Mauricio López, organizador general, obsequieron 70 artículos para esta temporada invernal. Por Amor a Gilotepec, asociación encargada de ayudar a los habitantes más vulnerables en el municipio, atendió las peticiones que necesitaban. Entre ellas, la aportación de sillas de ruedas, al igual que algunas diálisis, entre otras actividades. Aproximadamente en dos meses, este grupo pretende realizar otra gestión, para obtener ayuda y continuar con su labor altruista. Reportó para fin de semana, Jessica Gómez. El pasado miércoles 17 de febrero, el municipio de Gilotepec, fue sede de la séptima sesión ordinaria del Gabinete Regional, Región 8 Ixtlahuaca. El evento contó con la presencia del profesor Felipe Vega Becerril, presidente municipal de Gilotepec, del licenciado Edgar Castillo Martínez, diputado federal por el Distrito 1, del doctor Eduardo Gascapliego, presidente del Gabinete Regional 8 Ixtlahuaca, de los diputados locales, la profesora María Pérez López, la licenciada Leticia Mejía y el licenciado Miguel Samano Peralta, al igual que los presidentes municipales y representantes locales, estatales y federales que integran esta región. El profesor Felipe Vega Becerril expresó su reconocimiento a los integrantes del Cabildo por los proyectos aprobados en beneficio de la población. Señor secretario, comentarle mi reconocimiento a los cínticos, a las regidoras y a los regidores, porque Gilotepec no está trabajando para partidos políticos, está trabajando para un proyecto ciudadano, para un proyecto donde todos cabemos. Entonces, mi reconocimiento, quisiera que todos los que nos acompañen dieran un reconocimiento al Cabildo, porque ha estado muy presto y quiero informarles que yo llego a integrarme a la agenda de trabajo del Cabildo, el presidente no hace la agenda de trabajo. Si esto no fuera cierto, aquí están ellos. Quisiera que les dieran un aplauso fuerte al Cabildo, al Cabildo de Gilotepec. Por su parte, el licenciado Edgar Castillo dio a conocer algunas cifras de inversión y detalles de las actividades realizadas en materia estatal. También hemos tenido contacto con la gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte referente al inicio de las obras en municipios de esta región que van a ser muy importantes para el desarrollo de los municipios. En el caso de Cogutitlán, lo repetimos, la carretera Bogotán-Taché, una inversión de cerca de 65 millones de pesos, que se logran ante el presupuesto federal, esta próxima iniciada, el bulevar, la continuación del bulevar, Soyalitipa, Gilotepec, se van a invertir 10 millones de pesos más. En esta obra, también la obra de la carretera Macabaca-La Concha, una parte que se va a realizar en la primera etapa en el municipio de Chapa de Mota, por alrededor de los 20 millones de pesos. Estamos al peligro de estas obras. El propósito de esta reunión fue dar a conocer las acciones en materia de salud, educación, seguridad, economía e infraestructura que las diferentes dependencias municipales, estatales y federales han estado realizando para beneficio de la región. Con imágenes de Julio Morones, para fin de semana, reportó Carly Nogués. Carnicería La Vega le ofrece exquisito pollo fresco, queso ranchero, Oaxaca, manchego, sabrosísima longaniza, riquísima carne preparada al pastor, adobada, para hamburguesa y deliciosa rachera. Y la mejor carne de res, cerdo, conejo, borrego, codorniz, chicharrón esponjado, filete de pescado, nugget de pollo, salchicha, jamón tocino, tortillas de harina y maíz. Las mejores carnes de Jilotepec están en Carnicería La Vega. El Instituto Superior de Estilismo Profesional y CET te invita a participar en las carreras de estilista profesional y diseño de imagen, con diplomado en superación y desarrollo personal, inscripción gratis, las colegiaturas más bajas de la zona, educación de alta calidad, contamos con profesorado certificado en Pivot Point. Revalidamos tus estudios, instalaciones nuevas, excelente ambiente. Instituto Superior de Estilismo Profesional y CET, lo nuevo en Jilotepec. Estamos frente al Oxxo de Molina Enríquez. Accesorios Remo le informa a clientes y amigos que a partir del 1 de enero de 2016, su nueva y única dirección estará ubicada en carretera Quilotepec-San Francisco, calle de Azucena número 22, esquina Boulevard Norte, Colonia Javier Barrios, en donde contamos con el mejor surtido y precios de todas las marcas para consentir a su auto, camioneta o camión. Grandes ofertas por apertura. ¡Lo esperamos! El grupo de artesanos de Oaxaca, Raíces Tecoa, Asociación Civil y el Ayuntamiento de Jilotepec te invitan a su exposición de productos artesanales del 1 al 17 de febrero. Disfruta de nuestra gastronomía. Tenemos chapulines, playudas, totopos, quesos, mole negro, rojo y coloradito, dulces típicos, nanche y mezcal, también textiles, morrales, libros y plata, y muchas cosas más. Diviértete en familia, los artesanos de Oaxaca te esperan. Charlotte Cosméticos y Accesorios. Te ofrece variedad en labiales con tendencia 2016, diversidad de colores y tamaños en esmaltes, novedades en accesorios para cabello, diseños para uñas sin necesidad de acudir con profesionales, bolsas, cosmétiqueras, mascadas, relojes, pulseras y más, con la mejor calidad, precio y excelente trato. Visítanos y te consentiremos. ¡Te esperamos! Charlotte Cosméticos y Accesorios. ¿Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre? Ya está en Gilotepec, la mejor materia prima, estambre Santa Alicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más, contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio, ni lo dude, solo en estambre Santa Alicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo. Amigos, del fin de semana, pues fuimos invitados a esta moda multitudinaria y en la cual se casaron varias parejas, creo que fueron, ¿cuántas parejas se fueron? Entre 29 y 30. 30. Bueno, estamos con doña Leonor. Buenas tardes. Leonor González Pérez. Leonor González Pérez es don Antonio. Don Juan Enriquez. Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, son dos personas que deben de tener hijos, que ya tienen varios años, me imagino. ¿Cuántos años tienen ustedes juntos? Eh, 33 años. ¿Y por qué se decidieron ahora sí ya casarse, don Antonio? Ya cuando fuimos, cuando nos avisaron aquí que ya desde el evento que iba a hacer. Y bueno, ¿cuántos hijos tienen doña Leonor? Dos, ellos nos, ellos nos pidieron que ya formalizáramos la unión y pues ahora fueron invitados. Gracias. Gracias a Dios, pues sí están con nosotros y pues ahora sí que estuvieron al lado de nosotros en este evento tan, pues tan importante para nosotros. Porque como decían, les da certeza jurídica a su matrimonio y qué bonito que los hijos les pidieran. Ahora papás, pues ya vamos a formalizarnos. Sí, sí, sí. Y don Antonio, ¿usted qué opina de lo que le pidieron sus hijos? Pues, igual que mis esposas, la aceptamos con gusto. ¿Y ya tienen nietos? Ya tenemos tres. ¿Tres nietos? Tres nietos. Nietos, ah, qué hermosas han de estar. Oiga, doña Leonor, y este, ¿cuántos de los hijos ya están casados todos? Sí, los dos. Y ellos sí están casados. Sí. Perfecto. Bueno, pues ya había que completar la tercia, ¿no? Verdad que sí, sí. Bueno, ¿y ustedes dónde viven? Aquí en Jilotepec. ¿En la cabecera municipal? Bueno, vivimos en comunidades. ¿En cuál comunidad? En la de, hay ejido de, ejido de Jilotepec. Ah, en ejido de Jilotepec. Sí lo conocemos, pues ya hemos andado con el canal, visitando las comunidades, porque no solamente la cabecera municipal es Jilotepec, hay que visitar todo, todas las comunidades, las 53 comunidades que tenemos en este hermoso municipio de Jilotepec. pues les deseamos muchas felicidades y que ustedes preserven ese amor, ese respeto, ese cariño que veo que tienen y que han fundado pues ya una familia con dos hijos, ahora con nietos y que siente y que siente como los nietos. Bueno, pues mucho amor, nos adoramos mucho. Dicen que se quiere más que los hijos. Claro que sí, sí, sí es cierto. Bueno, pues usted que nos está viendo en casa, pues ya sabe, a la próxima boda que organiza el municipio y no está casado, pues véngase, mire, es un bello ejemplo de dos personas que han vivido 33 años juntos y ahora decidieron ponerle el broche a esta bella unión. Muchas felicidades, doña Leonor. Muchísimas gracias y espero que pues todo esté bien. Bueno, pues a ustedes también y mañana que pasen un día increíble del Día del Amor, don Antonio, que él le va a regalar a doña Leonor. Pues vamos a pensarlo todo hoy en el día. Unos besos, un abrazo y mucho amor. Lo que no cueste, No, eso es lo que tiene más valor. Y los regalos son cosas material, entonces el amor, el respeto, el cariño y siempre la decisión de salir adelante. Bueno, mucho éxito, don Antonio. Gracias, mi amable. Continuamos con más entrevistas. Hotel y restaurant Las Carretas, lo más tradicional de Gilotepec, le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas, estacionamiento y el máximo confort. En nuestro restaurante, usted encontrará excelente comida internacional y mexicana, como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos, variadas y exquisitas, entradas y postres. Contamos con salones reservados. El bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería. Estamos ubicados en Reforma, esquina Vicente Guerrero, en el centro de Gilotepec. Te esperamos. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral lo mejor en Gilotepec. ArcyClub, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio, a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco I. Madero número 2, Colonia Centro, Gilotepec, Estado de México. ArcyClub, el lugar del bien comprar. Parrilla Gelonen te invita a disfrutar. disfrutar de tus eventos sociales con la comodidad, atención y calidad que tú te mereces. Te ofrecemos reservado y salón de eventos desde 80 hasta 350 personas. contamos con juegos infantiles, estacionamiento y los mejores paquetes. Nos adaptamos a tu presupuesto y como siempre tus desayunos y comidas de negocios o familiar en Parrilla Gilón en restaurante con nuestra exquisita comida típica nacional, cortes americanos, barra de bebidas y sabrosísimos postres. Te esperamos. ¡Gracias! Con el tema del rey con hoy los mijes ascienden hacia el cerro del Cepoaltepec a dejar un presente a esta deidad aquel que los llevó a mil batallas y que nunca los conquistaron precisamente por su liderazgo. Cuenta la leyenda que tuvieron que enfrentarse con iztecos, zapotecos y españoles y nunca los conquistaron. Así mismo se llaman los nunca conquistados el pueblo mije pueblo guerrero. Hasta el Cepoaltepe suben a bailar a dejar la ofrenda al rey condoy pidiendo para la cosecha que sea a buenos tiempos pidiendo para los que se casan también que les vaya bien pidiendo para el pueblo y la mayordomía que siempre tenga éxito y que el pueblo siempre esté unido. Y hoy venimos a pedir por Gilotepec también porque le vaya bien a esta administración y para que los presentes siempre se encuentren bien. Así que esto es Sones y Jalabes Mijes 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 Señoras y señores, en los lunes del cerro las palmas al ritmo de la música también hacen la fiesta de la Klaquinsa. ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Venga las palmas! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Los nunca conquistados, nuestros hermanos mijas Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos que te ofrecemos durante los meses de enero 8%, febrero 6% y marzo el 4% al efectuar tu pago anual anticipado. Asimismo, los contribuyentes de este impuesto que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto gozarán de un estímulo por cumplimiento consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo. Tus contribuciones ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Ayuntamiento Constitucional de Quilotepec, 2016-2018, trabajando para ti. Gracias por tu confianza. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más, un gran centro comercial con Arci Plaza. Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club. La gran supertienda en Jilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. Que le ofrece reparaciones mecánicas en general, ojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102. O llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. Tecnología europea en puertas y ventanas. Somos fabricantes exclusivos en línea española. Con más de 30 acabados en aluminio, barandales de cristal templado, acero inoxidable, canceles de baño y domos. Presupuestos a domicilio sin costo ni compromiso. Visite nuestra sala de exhibición. Estamos ubicados en carretera Jilotepec-Istlahuaca, kilómetro punto 5, frente a la policía estatal. Ya está en Jilotepec el restaurante vegetariano Paz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana, como ensaladas, tacos, sopes, verduras salteadas o al vapor, y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Baz Natural. Lo mejor en comida vegetariana. El estudio de arte y ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, taitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba en jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, picampeón mundial de pole dance, Marielena Tavares, importante instructora a nivel internacional, Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres, y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de arte y ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. Bueno, continuamos aquí en Las Cejollas y ahora estamos con otra pareja de jóvenes que contrajo nupcias el día de hoy en esta boda masiva que preserva el amor y sobre todo que da certeza jurídica. Bienvenida, ¿tu nombre? Ivón Contreras. Ivón Contreras. Sergio Cruz. Y Sergio Cruz. Ellos son de... San Pablo. San Pablo, Guantepec. Ajá. Bueno, pues muchas felicidades. Antes que nada, les agradezco mucho la facilidad que me están dando para la entrevista. Muchas gracias. ¿Cuántos años tenían de vivir juntos o apenas van a vivir? Ya tenemos un año de vivir juntos y tres de novios. Tres de novios y un año ya tenían unión libre. Ahora, pues ya están en feliz matrimonio. Sí, ya muy contentos. También ya tenemos un pequeño que se llama Jaciel. ¿Ya tienen pequeño? Sí, ya lo vi en tus brazos hace ratito. Sí, ya, feliz. Bueno, pues ahora ya el niño va a estar ya con el marco de este matrimonio. Y bueno, pues tú, ¿a qué te dedicas? Yo soy comerciante, tengo una papelería. ¿Una papelería allá? No, aquí en Gilo. ¿En Gilo? En Gila Guerrero. Ah, bueno. De 127. Ok, bueno, pues este, ¿cómo te va? Pues bien, como todo trabajo, con su altas y su bajas, pero no queda más que trabajar. Perfecto. Bueno, pues te deseamos mucho éxito y ahora más, porque ya tienes niño, ya tienes un pequeño hijito, que bueno, pues le deseamos que crezca sano, que estén felices y ustedes logren muchas facilidades para que esta vida en común sea llena de éxitos. Y bueno, y este, ¿aparte de este niño piensan en otro o ya no? Pues sí, estamos pensando en otro, pero por el momento ahorita todavía no. Perfecto. ¿Tú te dedicas al hogar? Sí, al hogar. Ah, perfecto, mira, así está bien, porque así se le, la mujer, ese es el plan perfecto de la mujer, debe dedicarse a su hijo cuando ya los tienen, bueno, así como la pareja anterior, los dos trabajaban, bueno, pues que disfruten también su privacidad, su individualidad y ahora ustedes que ya tienen al niño, pues este, ya si hay, necesita, un niño necesita mucho como crecer bajo el amor, bajo la tutela de los padres y tener tiempo los dos para atenderlo. Y en este caso, la mamá, pues es muy importante. Y no por eso digo, en los primeros años, sobre todo de los hijos, es cuando además, los primeros meses de nacimiento, los primeros años, es la base hasta los siete, la base del desarrollo, digamos, saludable de un ser humano. Sí, es cuando necesitan más apoyo de los papás. Y pues sí, ahorita lo estamos cuidando mucho, para eso estamos ahí con él. Perfecto, ya vimos que están comiendo bien rico. ¿Tu papá es el señor que me invitó? No, es mi suegro. Ah, es tu suegro. Ah, es tu papá. Es mi papá el señor. Oye, muy amable. Me dijo, ahí tiene su casa, la suya y la mía. Sí, ahora sí, él sí puede decir su casa, porque es de... No, pero muy amable una persona. Toda la gente de provincia es muy dada a invitar, a proporcionar las cosas, a ser un más humano, ¿verdad? Más humano. Porque luego en las ciudades perdemos un poquito eso. Pero no vamos a hablar de eso, sino ahorita de la felicidad que ustedes desembargan. ¿Qué les dio por unirse? Digo, por celebrar el matrimonio. Pues en sí, estábamos ya casados por la iglesia, no más nos faltaba dar este paso. Y estábamos planeando para cuándo, porque se había hecho un buen desembolso con lo de la boda religiosa. Y cuando supimos esta oportunidad, pues dijimos, aprovecharla, porque no si el gobierno que ahora está, nos lo permite, pues dijimos también entrar en ese mismo rol que ellos vienen. Y aprovechamos la situación y dijimos, concluir bien ya nuestro matrimonio, nuestra familia. Ya estamos constituidamente, legalmente ya. Pues mucho éxito y te deseamos, ¿puedes decir dónde está tu papelería nuevamente y cómo se llama? Se llama Papelería San Pablo, está en Avenida Guerrero número 127 Poniente. Sí. Perfecto, aquí en Quilotepec. En Quilotepec. Bueno, pues ya sabes. Y bueno señora, pues te deseamos mucho éxito, que cuides bien bonito a ese niño para que se desarrolle dentro del amor y de la salud de toda la familia. Sí, muchas gracias. Bueno, igual, éxito, felicidades, muchas gracias por su tiempo. Gracias, a usted también. Muchas gracias y continúa su programa fin de semana. Y la mejor carne de res, cerdo, conejo. Borrego, codorniz, chicharrón esponjado, filete de pescado, nugget de pollo, salchicha, jamón tocino y tortillas de harina y maíz. Las mejores carnes de Quilotepec están en Carnicería La Vega. El Instituto Superior de Estilismo Profesional y CED te invita a participar en las carreras de estilista profesional y diseño de imagen, con diplomado en superación y desarrollo personal, inscripción gratis, las colegiaturas más bajas de la zona, educación de alta calidad, contamos con profesorado certificado en Pivot Point. Revalidamos tus estudios, instalaciones nuevas, excelente ambiente. Instituto Superior de Estilismo Profesional y CED, lo nuevo en Quilotepec. Estamos frente al Oxxo de Molina Enríquez. Accesorios Remo le informa a clientes y amigos que a partir del 1 de enero de 2016, su nueva y única dirección estará ubicada en carretera Quilotepec-San Francisco, calle de Azucena número 22, esquina Boulevard Norte, Colonia Javier Barrios, en donde contamos con el mejor surtido y precios de todas las marcas para consentir a su auto, camioneta o camión. ¡Grandes ofertas por apertura! ¡Lo esperamos! El Grupo de Artesanos de Oaxaca, Raíces Tecoa, Asociación Civil y el Ayuntamiento de Quilotepec te invitan a su exposición de productos artesanales del 1 al 17 de febrero. ¡Disfruta de nuestra gastronomía! Tenemos chapulines, playudas, totopos, quesos, mole negro, rojo y coloradito, dulces típicos, nanche y mezcal, también textiles, morrales, libros y plata, y muchas cosas más. ¡Diviértete en familia! ¡Los artesanos de Oaxaca te esperan! Charlotte Cosméticos y Accesorios Te ofrece variedad en labiales con tendencia 2016, diversidad de colores y tamaños en esmaltes, novedades en accesorios para cabello, diseños para uñas sin necesidad de acudir con profesionales, bolsas, cosmetiqueras, mascadas, relojes, pulseras y más, con la mejor calidad, precio y excelente trato. ¡Visítanos y te consentiremos! ¡Te esperamos! Charlotte Cosméticos y Accesorios ¿Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre? Ya está en Quilotepec, la mejor materia prima, estambre Santa Alicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más, contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio, ni lo dude, solo en Estambre Santa Alicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo. Siempre te pregunto que cuánto tomo y trote, tú siempre me respondes, quizás, 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 quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Si, por lo que más, quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más pudieras Hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más pudieras Hasta cuándo, hasta cuándo Cuando se façan filas Me dio desesperado Y tú, tú contestado Quizás, quizás, quizás Hotel y restaurante las carretas Lo más tradicional de Gilotepec Le ofrece habitaciones sencillas Dobles, suite nupcial Salón para eventos Hasta para 80 personas Estacionamiento Y el máximo confort En nuestro restaurante Usted encontrará excelente comida Internacional y mexicana Como filete pimienta Filete mostaza Filete miñón Cortes americanos Cortes americanos Variadas y exquisitas Entradas y postres Contamos con salones reservados El bar Cuenta con un extenso surtido De licores Vinos Y sabrosa coctelería Estamos ubicados En Reforma Esquina Vicente Guerrero En el Centro de Gilotepec Te esperamos El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz Es la institución que promueve Una conciencia de respeto El desarrollo del razonamiento lógico Y de la inteligencia emocional En los estudiantes, familiares Y personal de la institución Valorando, reconociendo Y respetando Las propias formas de ser Y las de los demás Para formar seres humanos Con grandes fortalezas Y libertad de pensamiento Tus hijos Merecen una educación de calidad Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Lo mejor en Gilotepec Arcy Club Almacén de abarrotes Vinos y cebillas Para servir al comercio Y público en general Te ofrece el más extenso surtido En productos Y marcas de prestigio A los mejores precios del mercado Contamos con estacionamiento Para tu comodidad Y seguridad Te esperamos en Francisco y Madero Número 2 Colonia Centro Gilotepec Estado de México Arcy Club El lugar del bien comprar El lugar del mar a los mejores precios Y para que el lugar del mar Y para que el lugar del mar Y para que el lugar del mar Disfrutar de tus eventos sociales con la comodidad, atención y calidad que tú te mereces. Te ofrecemos reservado y salón de eventos desde 80 hasta 350 personas. Contamos con juegos infantiles, estacionamiento y los mejores paquetes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y como siempre, tus desayunos y comidas de negocios o familiar en Parrilla Gilón en Restaurante. Con nuestra exquisita comida típica nacional, cortes americanos, barra de bebidas y sabrosísimos postres. ¡Te esperamos! Bueno, pues estamos aquí ya en la recepción de esta boda masiva que se organizó el Instituto Municipal de la Juventud. Y estamos con nosotros en el director, que es mi querido amigo Roberto Vilchis Sánchez, quien está con nosotros y nos va a dar sus impresiones. Roberto, antes que damos felicidades, te salió muy bien el evento. Pues gracias Ramón. Es un evento no nada más de un servidor. Todo el equipo de trabajo estuvo ahí, todos los regidores, todos la síndico, el licenciado Noé, todos involucrados estuvieron al pie de cañón. El presidente también, a pesar de que no nos pudo acompañar en el evento, él estuvo muy al pendiente. Siempre el apoyo que se nos dio, el Parque de las Secoyas también nos ha facilitado mucho el estar aquí. Los cantantes también, ahorita que los escuchen, nos regalaron su tiempo, su trabajo. Y el laboratorio también nos obsequió un descuento muy atractivo, casi de... No, el estudio para los análisis clínicos, eran estudios que podían ser hasta de 600 pesos y quedaron en 200, 150 pesos. Oye, pues muchas felicidades, porque eso me preguntaba yo hace rato que estaban diciendo ahí en la ceremonia. De que, bueno, pues se habían ahorrado un buen de dinero, por tanto, de la mitología, de los análisis, no sé, todo lo que se tiene que hacer para las bodas. Y bueno, pues vimos que todas las parejas estaban muy contentas. ¿Cuántas parejas se casaron? Se casaron 30 parejas. 30 parejas. Y las veo de todas las edades. Ahorita acabamos de entrevistar una de 25 y 24, ahora ya es matrimonio, ya habían vivido 3 años. O una pareja que tienen 33 años juntos, que ya son abuelos, que tienen nietos. Oye, qué bueno, qué maravilloso. Bueno, sí, pues en realidad el evento es para eso, ¿no? Para que la gente que ya tiene mucho tiempo junta, que ya tiene hijos, puedan consolidar el matrimonio. Sabemos que el matrimonio es la base de este municipio y de la misma nación. Entonces, si tenemos familias sólidas, pues cada vez vamos a tener más sólido nuestro municipio. Además, es como cuando les decía el ejemplo, cuando tú compras un terreno, un coche, pides los papeles, ¿no? O sea, ahorita también es la misma situación. Yo me acabo de, me voy a casar, ten mi documento bien. No tanto por los problemas que vaya a haber, eso no hay que verlo. Lo que hay que ver es el beneficio que yo le traigo a mi pareja, el beneficio que le voy a dejar a mis hijos. Y al mismo tiempo va a protegerse uno mismo, ¿no? Por lo general es el, en las parejas, el conflicto es el, este, de las parejas, los hijos quedan a un lado. O el que, el que tiene la pauta siempre es el que trata de sacar más provecho a alguna situación aquí. De eso se trata de darle una certeza jurídica y este, y una base a nuestro municipio en lo que es la familia. Bueno, el centro de la sociedad y la sociedad mexicana, pues siempre es la familia, la unión familiar. Y eso que bueno que esta administración se está empeñando en que eso crezca, que se crezcan, que crezcan los, y se fortalezcan los lazos familiares. Porque así, pues habiendo amor hay menos violencia, más, habrá más cultura, habrán mejores expectativas de vida para nosotros los mexicanos. Y sobre todo aquí en los gilotepequenses. Y bueno, veo que hay gente de comunidades, ahorita ya entrevisté a unas del ejido de Gilotepec, otras de Coscomate del Progreso. Y bueno, pues vamos a seguir entrevistando porque es interesante. Oye, ¿y cómo se va a hacer esta recepción? Ya vimos el pastelote, ese grandote que tienen ahí. ¿Ese lo aportó quién? Esa es una aportación del ayuntamiento, los regidores y la síndico y algunos personajes por ahí, algunos directores, apoyaron para que se comprara ese pastel. Perfecto. Y bueno, en cuestión de la comida, ya veo que empiezan a llegar. ¿Cuánta gente espera? ¿Y cómo se va a organizar lo del pipirín? Mira, el ayuntamiento ha sido muy austero en todo, no hay recurso. Hemos tratado de siempre dar lo mejor de nosotros, pero no lo económico, sino nuestras fortalezas, nuestra forma de trabajo y eso es lo que damos. Entonces aquí les aportamos con las cooperaciones, por ejemplo, las secuellas que nos apoyan con el lugar, las mesas, las sillas, todo eso de la misma presidencia. Y cada uno de los invitados trae su propia comida para la gente que ellos quieran, un guisado. Nosotros aportamos vaya el pastel y el presidente nos apoya también con los vasos, con los platitos y los tenedores y lo que servimos en la mesa de nuestros regidores. Perfecto. Bueno, pues no se están gastando los recursos de usted, ¿verdad? En una boda, por quedar bien, ¿no? Se están dando las facilidades y me parece práctico y me parece muy bueno el que digan vamos de traje, ¿no? O con Itacate, como dicen a los charros, ¿verdad? Sí, de Itacate y la verdad es como tú dices, no gastar por gastar. La verdad la misma sociedad tiene la voluntad de apoyar, apoya como en especie, por ejemplo, que te digo los cantantes, pues cobran por venir. Pero ¿sabes qué, Roberto? Apoyamos porque queremos apoyar ese evento, ¿no? Las secuellas cobran por estar aquí, también nos apoya con eso. Los estudios clínicos también tienen un costo muy alto, pero realmente donde se hicieron los estudios, el laboratorio Biomedics nos apoyó con un descuento muy interesante. Terminó en 100 pesos por pareja, por ahí todavía fue un muy buen apoyo. Realmente lo que las parejas sacaron de su bolsa fueron únicamente 100 pesos por pareja y todo lo demás corrió por cuenta de la buena voluntad de la gente y del ayuntamiento. Perfecto. Obviamente no les cobró el juez, ¿verdad? Sí, gracias también al juez, al licenciado Noé Martínez Martínez, y se mandó una solicitud también al Registro Civil del Estado de México, que también nos dio las facilidades para hacer este evento, condonar esto. Y el Cabildo, pues también, yo creo que lo importante es todo el Cabildo, todos los regidores y regidoras votaron a favor de que se hiciera esto, porque si no pasa por Cabildo no se puede condonar. Perfecto. Bueno, pues agradecemos al Cabildo, al presidente municipal, al director del INJUVE, bueno, pues que se llevara a cabo, los felicitamos a todos, y ya sabe usted, nos están gastando su dinero en cosas que no le corresponden aparentemente al municipio. Pero, bueno, lo que queremos es el bienestar, la seguridad, la certeza jurídica, y sobre todo, pues con esas facilidades, por eso estamos felicitando al laboratorio, a las secoyas, porque se dio la renta de este local, y también al Registro Civil, porque no se les cobró, porque todos esos son gastos cuando hacen una boda individual. Así es que, muchas felicidades. ¿Y qué otros planes tienes, mi querido Roberto? Pues nos vemos el 20 con jóvenes guitarras y rock en el jardín, y al otro día tenemos un evento que se llama Voces de Nuestra Tierra, y eso es en la tarde, como a las 7 de la tarde. Y a las 4 de la tarde tenemos un evento de ballet, con una maestra de una escuela que aquí que viene, también con breakdance, y con algunas bailables muy interesantes, también a las 4 y a las 7 nos vamos con un evento, es como un concierto de música instrumental, también muy interesante, muy bonito, que nos han dado todas las facilidades también para lograrlo, y el 20 lo de jóvenes, jóvenes guitarras y rock. Ya saben, el día 20, que es sábado, sábado 20 de febrero, es, o sea, dentro de una semana, es guitarras. Guitarras jóvenes y rock. Exactamente, ¿a qué horas? Eso empieza a las 4 de la tarde, y pues hasta que los jóvenes digan, se cansen, vienen grupos muy importantes, vienen los Corbett, viene Holocausto, viene Señor Talacha, viene Scoop Machine, viene Rockers, viene un cantante que se llama Christian, y tenemos varios invitados, este, bueno, entre varios. Ok, y el domingo 21, ya hay dos eventos. El domingo 21 a las 4 de la tarde es un recital de ballet, de breakdance y de bailes con maestros especializados, y a las 7 de la tarde, en el mismo lugar, en el jardín, viene un evento que se llama Sonidos de mi Tierra. Bueno, pues ya sabes, hoy tienes muchas cosas, ya ni te acuerdas. No, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, son muchísimas, estamos pensando, ahorita los regidores se acercaron, y se van a tratar de hacer lo mismo, este, con las señoritas quinceañeras, y vamos a buscar la mecánica para poder, este, hacer ese evento, y cada mes tenemos eventos. Entonces, bueno, pues ya saben, a las futuras quinceañeras que vayan a cumplir quince años, ¿para cuándo lo tienen más o menos pensado? Todavía no está planeado, esperamos hacerlo por mayo, junio, esperamos, o sea, todavía está en planeación, y pues en eso también me gustaría ser, Ramón, que se acercaran al Instituto de la Juventud, todos aquellos estudiantes, para que se puedan inscribir en alguna de las becas que hay, hay becas estudiantiles, artísticas, deportivas, que no las da el ayuntamiento, sino nosotros los apoyamos para bajarlas a través del gobierno del Estado de México, el gobierno federal, y las instituciones educativas. Bueno, pues aprovechando, ya ustedes lo saben, ya tienen la información, y pues nos da mucho gusto, te felicitamos, y ya te dejamos, porque tienes que atender a todos tus invitados de esta boda masiva. Gracias Ramón, y gracias a todos. Canto, música y danza, con un fin en común, la pasión en el escenario, y mostrar su música, la música de nuestra tierra. Sonidos de mi tierra, es un proyecto, que tiene la finalidad, de hacer sonar, y dar vida, a los grandes temas, de nuestra música mexicana. Una propuesta nueva y fresca, respaldada, por un conjunto de jóvenes talentos, que ofrecen un espectáculo de calidad, dando un toque fresco, en sus interpretaciones. El próximo domingo 21 de febrero, en punto de las 7 de la tarde, Sonidos de mi tierra, se presentará en el Jardín Central de Jilotepec, gracias al director del Instituto Municipal de la Juventud, Roberto Vilchis, y al pianista, Sergio Mondragón Gutiérrez, y colectivo Cultura y Arte 50. El evento es totalmente gratuito, ven a disfrutarlo, en compañía de tu familia. Somos la Asociación Civil, Colectivo Cultura y Arte 50, Cultivando Arte. Estimado Contribuyente, aprovecha los descuentos que te ofrecemos durante los meses de enero, 8%, febrero, 6% y marzo el 4%, al efectuar tu pago anual anticipado. Asimismo, los contribuyentes de este impuesto, que en los últimos dos años, hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo. Tus contribuciones ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Ayuntamiento Constitucional de Quilotepec, 2016-2018, trabajando para ti. Gracias por tu confianza. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más. Un gran centro comercial. Con Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales, y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club. La gran supertienda en Quilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Quilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general. Ojalatería y pintura. Servicio y reparación de frenos. Alineación y balanceo. Reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102. O llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Quilotepec. Servicio Barrales. Tecnología europea en puertas y ventanas. Somos fabricantes exclusivos en línea española, con más de 30 acabados en aluminio, barandales de cristal templado, acero inoxidable, canceles de baño y domos. Presupuestos a domicilio sin costo ni compromiso. Visite nuestra sala de exhibición. Estamos ubicados en carretera Quilotepec-Istlahuaca, kilómetro punto 5, frente a la policía estatal. Ya está en Quilotepec el restaurante vegetariano Paz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana, como ensaladas, tacos, sopes, verduras salteadas o al vapor, y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Paz Natural. Lo mejor en comida vegetariana. El estudio de arte y ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, taitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness, como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea, y zumba en jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, picampeón mundial de pole dance, Marielena Tavares, importante instructora a nivel internacional. Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres, y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de arte y ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. Pues aquí seguimos en esta hermosa ceremonia de la boda masiva en Jilotepec, este 13 de febrero del 2016, y estamos con doña Graciela Lobera. Mucho gusto, Graciela Lobera. Y también, don Margarito. Martínez Miranda. Don Margarito Martínez Miranda, quienes hoy celebraron matrimonio civil. Y bueno, ¿cuántos años habían vivido juntos? 23 años. 23 años. ¿Y cuántos hijos procrearon? Dos, y hoy cumple el más chiquito, siete años. ¿Siete años y el mayor? 22. 22. ¿Y ya tienen nietos? No, todavía no. ¿Todavía no? O sea, ¿22 es hombre? No, señorita. ¿Pero está estudiando? No, está en casa. Está en casa. Don Margarito, ¿a qué se dedica? A campo. Sí, nos dedicamos a agricultura, sí. Ah, está bueno. ¿Y en qué comunidad viven? Saltillo. El Saltillo. El municipio de Quilotepe. Hay pescado. Ándale en la presa de Huapango. Exacto, qué hermoso lugar. Ah, por ahí estamos. Bueno, y ya viene la feria del pescado, ¿no? Ándele ahorita en Semana Santa, la feria del pescado de la laguna de Huapango. Exactamente. Sí. Y bueno, ¿usted qué se dedica al hogar? Al hogar, sí. ¿Y el señor es el que trabaja? Era EG, sí. ¿El proveedor? Ándele, sí. Qué bueno, ¿sus hijos están estudiando o ya se dedican al campo? La niña, pues ya no estudió por recursos económicos que no nos alcanzaron y el niño, pues es el que está apenas en primero de primaria. Ah, bueno, pues muchas felicidades. Ojalá les den la oportunidad adelante, por medio de una beca, a lo mejor puedan apoyar a este niño para que siga estudiando hasta que termine. Porque luego hay mentes muy brillantes. Ándele, pues lleva puro 10 mi niño. Ah, pues no hay que dejarlo que no estudie. No, sí, sí, no. ¿Y cómo lo dijo, eh? Doña Estela, lo dijo con mucho cariño y con mucho entusiasmo, porque se siente orgullo, va. Ándele, sí, se siente, porque pone mucho entusiasmo mi niño en ir a la escuela y le gusta la escuela. Bueno, pues ahorita dijo el director del Instituto de la Juventud que se acercaran para becas a los jóvenes, ¿no? A lo mejor más adelante para el niño, ¿no? Sí, porque supuestamente las becas son a partir del tercer año en adelante, porque uno no tiene ningún programa del gobierno, uno no, uno no, por eso pues a veces no... No pertenecen a ningún programa. A ningún programa, no, a ninguno. Bueno, pues van a ver que Dios los va a hacer. Ándele. Y el gobierno también. Y bueno, don Margarito, ¿qué dentro de sus actividades se acerca a la agricultura, a la cosecha y su siembra de maíz? De maíz, sí. Avena, ¿no? No, casi no. Tenemos poca tierra y más le echamos a la maíz porque es para los animales y para comer, o sea, para... ¿Tienen animalitos también? Sí, criamos ahí borregos, vacas y todo, ahí hay de todo. Oiga, y el pescado ahí en la laguna de Huapango, digo, en la presa de Huapango, ¿crece todo el año o cuando hay veda también? No, sí crece todo el tiempo, o sea, cuando hay suficiente agua crece más. O sea, ahorita sí está bien porque sí hay mucha agua. Sí, pues está casi al tope, ¿no? Ahorita sí, ahorita no la han sacado todavía, de partir de como de marzo empiezan, pero no sé si la vayan a sacar ahora ya, porque hay daños que ya no la sacan. Sí, porque además aquí en la presa de Dancho, pues también este año se estuvo rebasando durante... derramando más bien, más o menos como unos tres meses. Sí, allá no, allá está muy grande, y si no, no la dejan llenar, porque si no la empiezan a sacar ellos, la empiezan a abrir, por eso no la dejan. Bueno, pues este, entonces pues les deseamos mucho éxito, ya tenían en unión pues varios años y esperamos que a partir de hoy que se formalizó, pues sean inmensamente felices. Y esto, ¿hubo algo por qué se animaron a casarse? Pues por los hijos, sí, sí, porque para dejarles un patrimonio, para que no haya problemas el día de mañana, que lleguemos a faltar, ya sé él o yo, que estén bajo resguardo por el patrimonio que se les deja a veces a ellos. Que tengan certeza jurídica. Sí, 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 eso, sí. Bueno, pues mucho éxito, don Margarito, le deseamos mucho éxito en las cosechas, que tengan su ganadito bien, que crezca, y que sus hijos pues se desarrollen en medio del amor y el cariño de ustedes. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Continuamos aquí en su programa. Carnicería La Vega le ofrece exquisito pollo fresco, queso ranchero, Oaxaca, manchego, sabrosísima longaniza, riquísima carne preparada al pastor, adobada para hamburguesa y deliciosa rachera. Y la mejor carne de res, cerdo, conejo, borrego, codorniz, chicharrón esponjado, filete de pescado, nugget de pollo, salchicha, jamón tocino, y tortillas de harina y maíz. Las mejores carnes de Gilotepec están en Carnicería La Vega. El Instituto Superior de Estilismo Profesional y CED te invita a participar en las carreras de estilista profesional y diseño de imagen, con diplomado en superación y desarrollo personal, inscripción gratis, las colegiaturas más bajas de la zona, educación de alta calidad, contamos con profesorado certificado en Pivot Point. Revalidamos tus estudios, instalaciones nuevas, excelente ambiente. Instituto Superior de Estilismo Profesional y CED, lo nuevo en Gilotepec. Estamos frente al Oxxo de Molina Enríquez. Accesorios Remo le informa a clientes y amigos que a partir del 1 de enero de 2016, su nueva y única dirección estará ubicada en carretera Gilotepec-San Francisco, calle de Azucena número 22, esquina Boulevard Norte, Colonia Javier Barrios. En donde contamos con el mejor surtido y precios de todas las marcas para consentir a su auto, camioneta o camión. Grandes ofertas por apertura. ¡Lo esperamos! El Grupo de Artesanos de Oaxaca, Raíces Tecoa, Asociación Civil y el Ayuntamiento de Gilotepec te invitan a su exposición de productos artesanales del 1 al 17 de febrero. Disfruta de nuestra gastronomía. Tenemos chapulines, playudas, totopos, quesos, mole negro, rojo y coloradito, dulces típicos, nanche y mezcal. También textiles, morrales, libros y plata. Y muchas cosas más. Diviértete en familia. Los artesanos de Oaxaca te esperan. Charlotte Cosméticos y Accesorios. Te ofrece variedad en labiales con tendencia 2016, diversidad de colores y tamaños en esmaltes, novedades en accesorios para cabello, diseños para uñas sin necesidad de acudir con profesionales, bolsas, cosmetiqueras, mascadas, relojes, pulseras y más. Con la mejor calidad, precio y excelente trato. Visítanos y te consentiremos. ¡Te esperamos! Charlotte Cosméticos y Accesorios. ¿Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre? Ya está en Quilotepec. La mejor materia prima. Estambre Santa Alicia. Para la elaboración de suéteres, mayones, guantes, gorras y más. Contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30. Calidad y precio, ni lo dude. Solo en Estambre Santa Alicia. Lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes, Colonia Cruz de Dendo. ¡Somos los amigos de la banda! ¡El Red Ball! ¡Red Ball! ¡Red Ball! ¡Dado, DROP! ¡DROP! 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 ¡ y el igual. Vámonos de fiesta esta noche, 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 esta noche inolvidable, vamos a recordar, ganaremos, ganaremos, ganaremos sin parar. Una manita arriba, aquí nos ven. Una manita arriba. Vamos a ir a todos los hombres, vamos a ir a todos los hombres. Vamos a ir a todos los hombres, van a todos los hombres. Vámonos de fiesta sta noche, vamos a ir a todos los hombres. Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, caralás del calor, vida va sensacional, ganaremos, ganaremos sin parar. Brahón. ¡Vámonos de fiesta esta noche! Es una noche inúvidable, la vamos a recordar Que ganaremos, que estaremos, besitos sin parar ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Hotel y restaurante Las Carretas Lo más tradicional de Jilotepe Le ofrece habitaciones sencillas, dobles, suite nupcial, salón para eventos hasta para 80 personas Estacionamiento y el máximo confort En nuestro restaurante, usted encontrará excelente comida internacional y mexicana Como filete pimienta, filete mostaza, filete miñón, cortes americanos Variadas y exquisitas entradas y postres Contamos con salones reservados El bar cuenta con un extenso surtido de licores, vinos y sabrosa coctelería Estamos ubicados en Reforma Esquina Vicente Guerrero En el Centro de Jilotepey ¡Te esperamos! El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI Es la institución que promueve una conciencia de respeto El desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional En los estudiantes, familiares y personal de la institución Valorando, reconociendo y respetando Las propias formas de ser y las de los demás Para formar seres humanos con grandes fortalezas Y libertad de pensamiento Tus hijos merecen una educación de calidad El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral ¡Lo mejor en Jilotepec! ArciClub Almacén de abarrotes, vinos y cebillas Para servir al comercio y público en general Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio A los mejores precios del mercado Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad Te esperamos en Francisco y Madero Número 2, Colonia Centro Jilotepec, Estado de México ¡ArciClub, el lugar del bien comprar! Parilla Jilonen Te invita a disfrutar de tus eventos sociales con la comodidad, atención y calidad que tú te mereces. Te ofrecemos reservado y salón de eventos desde 80 hasta 350 personas. Contamos con juegos infantiles, estacionamiento y los mejores paquetes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y como siempre, tus desayunos y comidas de negocios o familiar en Marrilla Gilón en restaurante. Con nuestra exquisita comida típica nacional, cortes americanos, barra de bebidas y sabrosísimos postres. ¡Te esperamos! Bueno, pues ahora estamos con una pareja de jóvenes que acaban de contraer matrimonio. Y ellos son Luis Martínez. Luis Martínez Sánchez. Y ella, Leticia Huitrón. Padilla. Padilla. Leti y Luis, muchas felicidades. Bueno, pues son una pareja muy joven. ¿Ustedes ya vivían juntos? Este, pues hace como dos años, tres meses nos juntamos. ¿Así ya vivían? Sí, ya vivimos juntos. Bueno, pues qué bueno que decidieron casarse. ¿Y no han procriado hijos? No, aún no. Aún no. ¿Y qué es lo que les dio por, ya vivían juntos dos años y meses? Bueno, ¿qué les hizo casarse? Bueno, pues primero, bueno, los queremos mucho. Y en segunda, pues como bien lo dicen, es una buena oportunidad. Y bueno, ¿cuántos años tienes, mi querido Luis? Este, 24 años. 24, bien jovencito, hombre. Yo también me casé a esa edad, ¿eh? Exacto. ¿Y tú? 22. 22 años, ¿no? Pues también chavos. Pues que bueno, y ellos son originarios de? El Saltillo. Somos aquí del municipio de Gil. Saltillo también. Y bueno, ¿a qué te dedicas, mi querido Luis? Este trabajo, bueno, soy servidor público. Eres servidor público. Sí. Bueno, ¿y tú? También servidor público. Perfecto. Bueno, los dos trabajan, los dos contribuyen a la economía familiar. Y bueno, pues todavía no han pensado en algún hijo, todavía no, a un descendiente de ustedes. Todavía no está en programa. Pues no lo hemos planeado, pero pues si viene, bienvenido. Estamos en la negativa de no tenerlo por ahora. Bueno, pues es bueno, porque dense la oportunidad de vivir un rato juntos, así, de disfrutar su unión en lo individual. Ya vendrán después los hijos, si Dios quiere, y entonces pues ya no habrá oportunidad de tanta privacidad entre ustedes. Al contrario, ya empiezan los compromisos con los chiquitos y a darles amor y a darles recursos también para que vivan, ¿no? Y comida y todo. Sí, sí, pues eso sí. Este, ¿y qué estudiaste? Bueno, pues nada más secundaria. Nada más secundaria. Bueno, ¿qué dices nada más? ¿Qué tiene? Pues mira, lo bueno es que eres un hombre de bien, un hombre trabajador, que tiene la responsabilidad ya de un hogar, ¿no? Pues sí, eso sí. Y bueno, pues yo conozco a tu papá, que es un buen amigo mío. Desde hace muchos años, cuando empezamos este programa de fin de semana, tuvimos la oportunidad de ir a grabar la famosa Feria del Pescado allá en el Saltillo, que ahora me informo que ya no está, ¿verdad? No, pues ya parece que se terminó todo eso. O sea, hay que revivirla, hay que revivirla, a ver si ustedes los jóvenes logran imbuir a la gente para que contagiarlos, para que vuelva a esa Feria del Pescado allá que está muy bonita y que a mí me tocó irla a grabar con el programa dos años. Dos años y estuvo de maravilla. Bueno, ¿y cuáles son tus planes en el futuro? Pues por el momento, no sé, seguir trabajando ahora junto con mi esposo, y no sé, después ya que vengan los hijos. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes que ya viven en Unión Libre? Pues que es una bonita experiencia, igual y no sé, me gustaría invitarlos a que hagan lo mismo que nosotros. Sí, es muy padre, la verdad. Que formalicen su unión. Ajá, sí. Ok, ¿tú qué le dirías a tus hombres, a los caballeros que viven en Unión Libre, jóvenes como tú y no tan jóvenes? Pues que se junten, pues es muy bonito esto, de que nos hayamos casado por el civil y eso. Bueno, pues deseamos mucho éxito y que ustedes sean muy felices y cuando ustedes decidan, y de allá arriba también, bueno, pues tengan sus hijos y que sean unos triunfadores. Muchas gracias. Bueno, Letizia. Que tengas muchas, muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Continúa su programa fin de semana. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos que te ofrecemos durante los meses de enero, 8%, febrero, 6% y marzo, el 4%, al efectuar tu pago anual anticipado. Asimismo, los contribuyentes de este impuesto, que en los últimos dos años hayan cubierto sus obligaciones fiscales dentro de los plazos establecidos para ese efecto, gozarán de un estímulo por cumplimiento, consistente en una bonificación del 8% adicional en el mes de enero, 6% en el mes de febrero y 2% en el mes de marzo. Tus contribuciones ayudan al crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Ayuntamiento Constitucional de Quilotepec, 2016-2018, trabajando para ti. Gracias por tu confianza. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más. Un gran centro comercial. Con Arci Plaza. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club. La gran supertienda en Jilotepec. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general. Ojalatería y pintura. Servicio y reparación de frenos. Alineación y balanceo. Reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102. O llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. Tecnología europea en puertas y ventanas. Somos fabricantes exclusivos en línea española. Con más de 30 acabados en aluminio. Barandales de cristal templado. Acero inoxidable. Canceles de baño. Y domos. Presupuestos a domicilio sin costo ni compromiso. Visite nuestra sala de exhibición. Estamos ubicados en carretera Jilotepec-Istlahuaca, kilómetro punto 5, frente a la policía estatal. Ya está en Jilotepec el restaurante vegetariano Paz Natural, que te ofrece una variedad de rica comida vegetariana, como ensaladas, tacos, sopes, verduras salteadas o al vapor, y su exquisito menú diario. Contamos con servicio de comida para llevar. Pregunta por nuestro menú. Ven y conócenos. Paz Natural. Lo mejor en comida vegetariana. El estudio de arte y ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, taitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba en jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, picampeón mundial de pole dance. María Elena Tavares, importante instructora a nivel internacional. Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres. Y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de arte y ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. Hola, ¿qué tal mi gente de fin de semana? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a esta sección Atención Psicológica. Los saluda su amigo Edgar Cabrera al día de hoy para dar inicio con el siguiente tema, que es la psicología educativa y sus funciones. Para dar inicio y apertura a este tema, tendríamos que definir lo que es la psicología. La psicología, como bien sabemos, es el estudio tratado del alma y aquellas características que van condicionando y formando la estructura yoica del ser humano, que se ven repercutidas a través de su conducta. Es decir, de cómo la gente piensa, siente, se expresa y se adapta a su medio circundante, que es el contexto en el cual se desarrolla y se desenvuelve de manera cotidiana. Es decir, es el estudio propiamente de la conducta que tiene que ver meramente con la integración humana dentro de estos ámbitos. Esto según Begler. Tenemos entonces que hacer mención de los tipos de psicología que existen. Tenemos entonces la psicología laboral, la psicología industrial, la psicología social, la psicología clínica y la psicología educativa, que es la que vamos a entrar a abordar el día de hoy. La psicología educativa entonces, como decíamos mención, se encarga del estudio de cómo se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas, en las cuales vamos a estar como apoyo con los pedagogos, a quienes vamos a estar en un trabajo en conjunto con ellos, principalmente para generar un tipo de aprendizaje óptimo y propio para los niños. En cualquier etapa o en cualquier situación en la que se encuentren cada uno de ellos. Para Cole, la psicología educativa la conceptualiza como un estudio propiamente de una población o una entidad con sus características propias. Sin embargo, Hernández Rojas, en su libro Paradigmas de la psicología en el ámbito educativo, nos menciona algunos tipos de paradigmas como son los siguientes. Es el paradigma conductista, el paradigma humanista, el paradigma sociogenético, los cuales tienen una aportación, cada uno de ellos de manera individual, pero muy puntual y característica, sobre cómo deben llevarse a cabo o cómo se deben emplear estos métodos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de este libro también podemos encontrar, o nos hace mención, de aquella relación que existe entre el alumno y maestro, maestro y alumno, relación entre maestro y maestro, alumno y alumno, al interior de cada aula, en cada salón, donde se encuentran los grupos con los que vamos a estar trabajando. También nos hace mención de cómo es que se lleva este estilo de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles. Recordemos que la psicología educativa interviene en toda la parte, tanto desde preescolar, primaria, secundaria, nivel superior y también en las prepas. En las prepas lo vemos un poquito diferente, lo podemos encontrar como orientación educativa y ya en un nivel superior lo podemos encontrar como tutorías. Tenemos que mencionar también cuál es la función del psicólogo educativo o el papel que juega. Para el ARCOL, el psicólogo educativo lo conceptualiza como la persona que se va a encargar del estudio de la enseñanza-aprendizaje que se genera al interior de cada aula o de cada salón de grupo. Esto como un acompañamiento con el pedagogo para que la calidad del estilo enseñanza-aprendizaje que se vayan a emplear sea de mayor calidad. Es decir, el psicólogo educativo lo que va a estudiar es aquello que se expresa, aquello que se lleva a cabo al interior del aula para pulirlo y darle una mejor experiencia tanto a los alumnos como a los maestros y entonces se genere un buen estilo de aprendizaje. Pero que el aprendizaje principalmente sea significativo. ¿Cuáles son entonces las funciones del psicólogo educativo propiamente ahora sí? Son orientar a los maestros en este caso para darles unas alternativas herramientas porque existen algunos programas para los pedagogos los cuales les permiten innovar en este estilo de enseñanza y aprendizaje pero de repente queda un poquito de lado la parte humana como mencionaba anteriormente algunos paradigmas hacen mención de él uno de ellos es el humanista. Este paradigma nos dice o nos invita a ver la parte y la calidad humana de cada una de las personas con las que vamos a estar tratando. Muchas veces los pedagogos y es entendible que por estar cumpliendo las metas y las expectativas que ellos mismos se plantean o que la institución marca a veces dejamos un poquito de lado esa situación entonces una de las funciones del psicólogo educativo es esa. La otra es motivar e incentivar a las personas para que se genere un buen ámbito laboral y como por consecuencia nos dé que el estilo de enseñanza y aprendizaje sea el óptimo así como que la enseñanza que se recibe sea de calidad porque muchas veces nos podemos percatar de que tanto los maestros como los alumnos por cuestiones personales llegan a veces a su trabajo con ciertas características que imposibilitan en ese día, llámese un día, una semana, algunas horas que de repente podemos estar de mal y es válido todos nos podemos sentir mal en algún momento de la vida pero a veces trasladamos esta situación al interior y ¿qué es lo que ocurre? ocurre que no desempeñamos de buena manera nuestro trabajo ¿por qué? porque esas características propias, problemáticas que nos generan una angustia, irritabilidad y enojo pues los trasladamos al aula en el cual estamos trabajando otra de las funciones es estimular la creatividad ya que muchos de nosotros, tanto como alumnos o maestros de repente cuando estamos en el ámbito educativo en el proceso de formación ¿qué es lo que ocurre? a veces no tenemos claro lo que queremos no tenemos claro cuáles son nuestras metas no tenemos una buena planeación, una buena programación y entonces ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces nos encajonamos o nos encasillamos en esa actividad que estamos haciendo de tal manera que se vuelve rutinaria ¿qué tenemos que hacer? tenemos que innovar tenemos que crear cosas nuevas, diferentes que tanto los alumnos como nosotros y también los psicólogos educativos sientan un mejor ambiente en el cual se puedan desarrollar, desenvolver y al mismo tiempo generar un buen trabajo en equipo una buena colaboración esto va a permitir que la enseñanza que se esté aplicando pues sea todavía aún más significativa que ese es el punto principal cualquier tipo de enseñanza cualquier tipo de estilo de enseñanza que nos genere una educación de calidad no tanto de cantidad el psicólogo educativo también participa en diseños de programas educativos ya que muchas veces los programas que están presentes pues de repente necesitan un ajuste lo que hace el psicólogo educativo es priorizar en las características y necesidades que tienen al interior de esta institución como también la ideología que presente cada uno de los pedagogos en sí, el psicólogo educativo lo que hace es generar una triada para que con estas tres personas que vamos a estar trabajando pues se genere un buen ámbito y las necesidades o el tipo de educación que se vaya a mostrar pues sea la más adecuada porque muchas veces pues los planes vienen desfasados vienen ya o no están actualizados simplemente y entonces lo que estamos enseñando pues no es propiamente con la situación actual en la cual nos estamos desenvolviendo entonces lo que hace el psicólogo educativo es eso también generar puntos específicos importantes que tengan que ver con estos tres puntos alumno, maestro y en este caso el psicólogo educativo el psicólogo educativo entonces también favorece e implementa la orientación educativa al interior de estas instituciones ¿para qué? para que se genere una mejor comunicación tanto en la plantilla docente como en los alumnos otra de las cosas otra de las funciones que hace el psicólogo educativo es estar en comunicación tanto con los maestros con los padres de familia principalmente con aquellos niños que presentan necesidades educativas especiales ya que muchas veces es difícil la inclusión y la interacción que puedan tener ellos al interior de cada aula actualmente pues se ha visto mucho el apoyo por parte de algunas instituciones pero todavía encontramos casos en algunas instituciones las cuales están rezagados o los mantienen al margen simplemente para una evaluación para un tipo de planear una clase cómo se va a llevar a cabo muchas veces tienen que hacer adecuaciones y estas adecuaciones está bien la idea que tienen pero las adecuaciones como tal que se llevan a cabo a veces no son las más óptimas ¿y qué es lo que ocurre? tenemos como consecuencia lo mismo que se ha presentado en estos últimos años si hay una buena integración pero la inclusión no se está llevando bien entonces tenemos un salón donde contamos con algunos niños con necesidades especiales ya los incluimos pero no se están ya los integramos perdón pero no se están incluyendo en la parte de enseñanza-aprendizaje ¿por qué? porque los maestros pues tenemos puntualmente que cumplir con aquellas metas y expectativas como resultado dando o dejando un poquito de lado a estos niños que pues lo que demandan es una atención es una comprensión es una necesidad que ellos tienen que presentan la cual nos piden a gritos que a veces los papás ignoran o no lo quieren no lo quieren tomar en cuenta pero repercuten entonces tendríamos que trabajar tanto con los padres de familia con los compañeros de trabajo los maestros y el psicólogo educativo ¿para qué? para que con esta comunicación que se pretende llevar a cabo se dé una mayor atención a estos niños y entonces se logre ahora sí generar un cambio en ellos se vea que también están incluidos que están integrados y que el resultado es óptimo también que se vea reflejado que también ellos tienen esa capacidad como todos nosotros de poder emplear una meta y un estilo de vida ¿cuáles son los lugares entonces de participación del psicólogo educativo? contamos con el CAM y con USAER que son instituciones que actualmente favorecen la inclusión y la integración de estos niños con discapacidad o de estos niños con necesidades educativas especiales en los cuales el psicólogo tiene pues un campo amplio de estudio este tema pues bueno probablemente lo abordaremos en otra sección si no no nos daría tanto tiempo estos son los campos de trabajo donde se puede desenvolver el psicólogo educativo es así como hemos llegado nuevamente al final de esta nueva sección atención psicológica yo espero que les haya agradado el tema del día de hoy recuerden que pueden hacerme llegar todos sus comentarios sus dudas a través de Facebook las cuales se encuentran bueno mis redes sociales son las siguientes es Edgar Cabrera y en Twitter me pueden seguir como Cabrera en Bajo Oficial tengo un grupo en atención psicológica ya muchos lo conocen ahí de repente subo algunos temas ahí me pueden hacer sus propuestas si quieren que toque algunos temas me pueden hacer llegar ahí todos 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 sus comentarios esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en la próxima sección carnicería La Vega le ofrece exquisito pollo fresco queso ranchero oaxaca manchego sabrosísima longaniza riquísima carne preparada al pastor adobada para hamburguesa y deliciosa rachera y la mejor carne de res cerdo conejo borrego codorniz chicharrón esponjado filete de pescado nugget de pollo salchicha jamón tocino y tortillas de harina y maíz las mejores carnes de Jilotepec están en carnicería La Vega el Instituto Superior de Estilismo Profesional y CET te invita a participar en las carreras de estilista profesional y diseño de imagen con diplomado en superación y desarrollo personal inscripción gratis las colegiaturas más bajas de la zona educación de alta calidad contamos con profesorado certificado en pivot point revalidamos tus estudios instalaciones nuevas excelente ambiente Instituto Superior de Estilismo Profesional y CET lo nuevo en Jilotepec estamos frente al OXO de Molina Enríquez accesorios remo le informa a clientes y amigos que a partir del 1 de enero de 2016 su nueva y única dirección estará ubicada en carretera Quilotepec San Francisco calle de Azucena número 22 esquina Boulevard Norte Colonia Javier Barrios en donde contamos con el mejor surtido y precios de todas las marcas para consentir a su auto camioneta o camión grandes ofertas por apertura lo esperamos el grupo de artesanos de Oaxaca Raíces Tecoa Asociación Civil y el Ayuntamiento de Jilotepec te invitan a su exposición de productos artesanales del 1 al 17 de febrero disfruta de nuestra gastronomía tenemos chapulines playudas totopos quesos mole negro rojo y coloradito dulces típicos nanche y mezcal también textiles morrales libros y plata y muchas cosas más diviértete en familia los artesanos de Oaxaca te esperan Charlotte Cosméticos y Accesorios te ofrece variedad en labiales con tendencia 2016 diversidad de colores y tamaños en esmaltes novedades en accesorios para cabello diseños para uñas sin necesidad de acudir con profesionales bolsas cosmetiqueras mascadas relojes pulseras y más con la mejor calidad precio y excelente trato visítanos y te consentiremos te esperamos Charlotte Cosméticos y Accesorios Usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre ya está en Jilotepec la mejor materia prima estambre santalicia para la elaboración de suéteres mayones guantes gorras y más contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30 calidad y precio ni lo dude solo en estambre santalicia lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes Colonia Cruz de Dendo hola amigos del fin de semana de Canal 14 estamos aquí con sus horóscopos ahorita los cambios que van a haber entre acuario piscis ahora si los astros van a estar fuertes el viento y el agua y lo estamos notando con los cambios climáticos el frío y miren yo estoy bien fresco con negro azul para que no sienta yo el frío sino sentir el calor que maneja Aries que nos está diciendo Aries ahorita lo que tienes que hacer en esta temporada de cambios un buen baño de suavidad vete al vapor a un té más cal ahorita estás muy tenso estás con algunas broncas económicas y familiares ahorita tu pareja está en pleito ahorita yo siento que en Aries hay muchos problemas familiares y de pareja tienes que tener mucha cabeza Tauro la tierra ahorita nos está manejando que manejes un cuarzo como una piedra de río volcánica y te limpies lo que es la cabeza porque tienes migrañas últimamente has tenido muchos problemas con gente de trabajo algún mal compañero de trabajo te hizo el mal se puede decir hacer un mal camino y te echaron una culpa y ahorita tú no sabes qué hacer ahorita manejate y quitarte la tensión que nos está diciendo Géminis nos está manejando Géminis que tienes que tener un poquito de tranquilidad te detila tienes siete azares ahorita estás nervioso nerviosa viene gente que tú no querías en tu vida llegó el pariente la parienta de Metiche la suegra el suegro no sé pero tú no quieres que se metan en tu propia vida ahora sí que manejate la paciencia y no la violencia cáncer ahorita la suegra te vas a casar vas a tener una nueva vida vas a estar la suegra o los Metichis quítalos si no van a ir a la boda si no van a ir a la reunión no te importa es el amor el que está llegando contigo mi buen cáncer Leo ¿qué nos está manejando el fuego de Leo? ahorita estás activo estás fuerte no importa el cambio del clima tú estás fuerte ¿sí me entiendes? eres el gran león ahorita eres líder y victorioso en muchas cosas ¿qué nos está diciendo Virgo? eres tierra lo que está manejando pero ahorita tienes que estar equilibrado vete al campo vete a hacer un picnic come rico vete con gente que te va a dar fuerza y aliciente a seguir adelante porque últimamente estuviste en depresiones por una perda que tuviste Libra ¿qué nos está diciendo? ahorita eres juzgado y es el doctor hasta me revuelvo ¿por qué? porque te va a tocar ser tú, tú, tú pero también tienes que ser bueno de corazón y noble no ser el verdugo y que te tengan después como una persona chismosa ten cuidado con eso ¿qué nos está diciendo Scorpion? tienes que tener mucha fuerza Scorpion ahorita en la sexualidad va a ser un cambio anímico no te has vitaminizado no has comido últimamente tú mismo te has dejado has comido de más ahorita las carnes todo eso tienes que quitártelo tienes que cuidar tu hígado tienes que cuidar muchas cosas de tu propia persona nos está diciendo que has dejado mucho por tonterías que nos está diciendo nuestro buen amigo de Sagitario las cartas que nos están marcando es de que ahorita los negocios están en su plenitud pero que le estuviste perdón si no ahorraste y diste un cambio por otro cambio ¿qué significa? hubieras guardado un dinero para las emergencias que llegaran y te confiaste ahorita lo que tienes que manejar es tu mente más aguda y la flecha marcarla para poder resolver el problema ¿qué nos está diciendo nuestro amigo Capricornio o Capricornio que nos va a manejar un cambio muy bueno viene dinero viene ahorro vienen cosas proyectos vas a estar en un estado como onírico como psíquico como viendo las cosas y moviéndolas es el momento de la paz y el trabajo que nos está manejando Acuario que eres viento vas a cambiar las magnitudes de cosas a terceras personas ¿qué significa eso? van a estar de metiche y si vas a estar de metiche o avisa lo que digas porque vas a afectar terceros ¿qué nos dice Pisis? Pisis ahorita estás en crisis no sé qué traes en la depresión mi buen amigo porque estás llegando a la edad que ya voy a cumplir tantos años que ya no me quieren que esto que lo otro disfruta los años que te da la vida y los que sigan adelante ahorita amigos de Canal 14 fin de semana yo les recomiendo un vasito de agua un cristal de cuarzo gris su incienso de copal y pídanos los cambios que sean positivos a su persona y si quieren cambios económicos tres moneditas para que venga el dinero Hotel y restaurant Las Carretas lo más tradicional de Gilotepe le ofrece habitaciones sencillas dobles suite nupcial salón para eventos hasta para 80 personas estacionamiento y el máximo confort en nuestro restaurante usted encontrará excelente comida internacional y mexicana como filete pimienta filete mostaza filete miñón cortes americanos variadas y exquisitas entradas y postres contamos con salones reservados el bar cuenta con un extenso surtido de licores vinos y sabrosa coctelería estamos ubicados en reforma esquina vicente guerrero en el centro de Gilotepe te esperamos el centro de aprendizaje y desarrollo integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad centro de aprendizaje y desarrollo integral lo mejor en Gilotepec Arcy Club almacén de abarrotes vinos y sevillas para servir al comercio y público en general te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad te esperamos en Francisco y Madero número 2 Colonia Centro Gilotepec Estado de México Arcy Club el lugar del bien comprar parrilla parrilla gelónen te invita a disfrutar Disfrutar de tus eventos sociales con la comodidad, atención y calidad que tú te mereces. Te ofrecemos reservado y salón de eventos desde 80 hasta 350 personas. Contamos con juegos infantiles, estacionamiento y los mejores paquetes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Y como siempre, tus desayunos y comidas de negocios o familiar en Barrilla Gilón en Restaurante. Con nuestra exquisita comida típica nacional, cortes americanos, barra de bebidas y sabrosísimos postres. ¡Te esperamos! Bueno, pues amigos, ya terminó nuestro programa el fin de semana. Por esta semana le damos las más cumplidas. Gracias por habernos sintonizado. También no nos vamos a ir sin la recomendación de siempre. Por favor, cuide el agua. Que el agua agota, agota, se agota. Así es que hay que cuidarla, no hacer mal uso de ella. Y bueno, pues no contamine, por favor, no contamine. Vaya a poner la basura en su lugar. Tratar de no contaminar más nuestro hermoso y querido planeta. Así es que, por favor, cuidemos nuestra ciudad, que también es nuestra casa. Y todo el municipio es nuestra casa. Así es que vamos a procurar cuidarla, tenerla limpia. Y bueno, pues para todos los que cumplen años, celebran su santo, su aniversario, lo que ustedes celebren el día de hoy. Aquí están las mañanitas de parte del equipo del fin de semana para que ustedes celebren grande. Que la pase padrísimo y sobre todo en familia y con armonía. Que eso es lo más importante, con mucho cariño y mucho calor humano. Así como también esperamos que nos favorezca con su atención la próxima semana. Y que se divierta y cuídese mucho porque los fríos siguen ahora. Y pues en el momento de las gripas hay que tomar mucha vitamina C, mucha agua. Para que no se vaya usted a resfriar, no se vaya usted a catarrar, como dicen por ahí. O a gripar. Bueno, pues muchos dicen, bueno, si me agripo, pues me echo un tequilita con limón. Pero eso no cura, pero por lo menos se le olvida. Eso sí, así es que mi recomendación es que se vitamine usted con vitamina C, vitamina A. No sé, no soy médico, pero es lo que funciona siempre en las familias. Y además, pues tome mucha agua, haga deporte, duérmase temprano, pero no sin ver fin de semana. Así es que nos vemos la próxima semana. Aquí termina fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!